Chile Amor No vayas a pensar Que hay otro en mi vida Dijiste por buscar Una salida Por no decir Se me acabó el amor Adiós 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 Qué palabra ideal Para partirme el alma Ahora siempre adiós Amor Y me quedé llorándote Pero como adiós con adiós se paga Te deseo buena suerte Tu error ha sido olvidarme Y el mío quizás quererte Pero como adiós con adiós se paga Me voy cantando bajito Con mi vida Otros brazos Que me hagan sentir bonito Ya no volveré Pero sé que tú Te arrepentirás Adiós 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 Qué palabra ideal Para partirme el alma Para siempre adiós Amor Y me quedé llorándote Pero como adiós con adiós con adiós se paga Me voy cantando bajito Me voy cantando bajito Con mi vida Otros brazos Que me hagan sentir bonito Ya no volveré Ya no volveré Pero sé que tú Te arrepentirás Me voy cantando bajito Gracias por ver el video